Profe Cristian Rion con su columna internacional. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Hola, profe. ¿Cómo anda bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El café estaba muy rico, ¿no? Qué rico estaba el café. ¿Me llegó frío usted o no? Sí. A mí no me llegó. Me voy a tomar cartas en el asunto. Mal, mal, mal. Voy a dirigirme a una nota de protesta formal. Bueno, profe, ¿cuántas cosas? Sí, muchas cosas. Muchas, muchas. Lamentablemente no hay muy buenas noticias en el mundo. En general, en realidad hay buenas noticias, pero las que llaman más la atención son las negativas. Sí, es cierto. Entonces pasa por esto. Tocabas el tema del terremoto, digamos, en general. Yo no tengo demasiado que decir respecto de una cuestión que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Lamentablemente, bueno, este terremoto que afectó esa zona, el sur de Turquía, el norte de Siria, y que fue devastador y que hubo muchos muertos, miles de muertos se habla. La verdad que no tengo una cifra... Ahora, profe, veíamos ayer, se caían los edificios como en Aipes. Sí, realmente increíble. Increíble lo que pasó, lamentable. Y lo que sí les traigo es un pequeño resumen de lo que ha pasado, porque muchos referían a la situación de Siria, ¿no? Que lamentablemente es un pueblo muy sufrido y que ha tenido una guerra. No, ha tenido, no, me corrijo. Tiene una guerra todavía. Desde el 2011 hasta esta parte. Estamos hablando de más de 11 años de guerra consecutiva. Ahora, esto comenzó con, y lo pongo entre comillas y con signo de pregunta, protestas antigubernamentales contra Assad. ¿Esto fue un fenómeno interno de Siria? ¿Hubo factores externos que tuvieron injerencia en Siria para poder rocar a Assad y poner otro tipo de gobierno ahí en Siria o no? Y le traje un audio, no sé si ya está preparado o está listo, un audio. Está todo ok. Está todo ok. Como su trabajo, por favor. Qué bárbaro. No, no, no. Qué suficiencia. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Hubo un audio de una misionera cristiana, católica, que estuvo en Alepo, en Siria, y que hace un tiempo nos decía algo respecto de la situación de Siria y de la guerra allí. La misionera Guadalupe Rodrigo, de la Congregación del Verbo Encarnado, cristiana, católica, nos decía esto. La guerra civil, lo que pasa en Siria, no es el pueblo levantado contra el gobierno. Eso es una mentira de quienes llevan adelante esta guerra y utilizan y manipulan a los medios y a la información para que en Occidente la gente crea que esto es el pueblo sirio peleando en la calle, no. ¿Quién es? Son grupos armados de fuera de Siria, grupos terroristas. Son grupos mercenarios, grupos pagos. Es decir, los que están financiando esta guerra, países de Medio Oriente como Arabia Saudita y los países de Occidente que están apoyando a los rebeldes, están apoyando en definitiva al terrorismo. Por eso justamente lo de basta de vender armas, basta de vender armas a la oposición moderada porque la oposición moderada no existe y nunca existió. La única defensa del pueblo sirio en estos cinco años, la única defensa ha sido su propio ejército nacional y ahora últimamente Rusia. Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto con estos ojos que tengo acá. Contundente en realidad, hacer un resumen de lo que la hermana cuenta es muy difícil porque en realidad ella da conferencias en todas partes del mundo contando su experiencia de lo que era la vida en Siria antes de esta guerra y después. Hoy la situación está bastante estable, de todas maneras Siria está prácticamente partido donde el gobierno de Assad controla aproximadamente el 66% del territorio de Siria pero también hay otras partes controladas por otros actores internacionales y actores locales. Quiero decir, algunos rebeldes que todavía tienen este poder y poder de fuego, también están en el norte los kurdos, está la intervención de Irak allí también, una intervención militar que tiene Irak en el norte de... perdón, Turquía, dije Irak, no, Turquía. Turquía en el norte. Una intervención que tiene Turquía en el norte de Siria, Estados Unidos también, se habla aproximadamente de 3.000 soldados norteamericanos que están controlando pozos petroleros en Siria, es decir, es un país que han hecho un desastre. Y este terremoto, aproximadamente estamos hablando de entre 2.000 y 20.000 muertos, porque en realidad es muy reciente y removiendo los escombros, estos edificios que hablabas, que se caían como naipes, nos van a dar lamentablemente una cifra muy alta de víctimas. De todas maneras, es una situación lamentable pero que la provoca la propia naturaleza. En cambio, esta guerra que pasó y que pasa en Siria, lleva 610.000 muertos, de los cuales muchos son civiles, muchos son niños. Desplazados, estamos hablando de más de 5 millones de desplazados sirios, que tuvieron que huir de su país, muchos fueron recorriendo lugares, nadie quería darles alojamiento, asilo, exactamente, y muchos están en Europa hoy en día, pero se hizo un programa también para los lugares donde hoy han recuperado la paz para que vuelvan, para que retornen aquellos que se han ido, pero realmente una situación dramática, en donde, como lo decía la hermana, esta es una situación que no se provocó desde dentro de Siria, que vivían en una situación de paz y podían vivir en armonía musulmanes, cristianos, de distintas corrientes religiosas. Ellas podían, por ejemplo, trabajar llevando la palabra de Jesucristo, etc., como su rol de hermanas cristianas, y lo podían hacer tranquilamente. Después de la intervención de esta guerra, los cristianos fueron perseguidos, por ejemplo, ahí en Siria, y miles fueron asesinados. Así que, bueno, la situación... La narrativa, ¿no? Lo que preocupa es la narrativa de algunos medios de comunicación. Entonces, es importante, y siempre el espíritu de esta columna es eso, es extraer testimonios, es ver distintos medios de información, abordar la información de distintos ángulos. Entonces, bueno, me pareció oportuno que se pueda rememorar lo que pasó en los últimos años en Siria. La intervención de Estados Unidos, la intervención de los países occidentales y de algunos países árabes con mucho poder en el Medio Oriente. Así que, para mí, era muy importante que podamos, a raíz de este terremoto que afectó tanto a Turquía y a Siria, también ver qué es lo que ha pasado en el pasado más reciente. Sí, es cierto. Una cosa es la catástrofe natural y otra cosa es lo que se puede evitar, ¿no? Que es lo que comentabas. No, y la disputa por... siempre le digo, ¿no? La disputa por el poder mundial lleva a distintas partes del mundo la tragedia, ¿no? Los terremotos, los volcanes, los huracanes... Es parte de la naturaleza y el hombre tiene que convivir con eso de la mejor manera posible, por supuesto, ¿no? Y que el impacto sea el menor posible, tratar de cuidarse de eso. Claro, por supuesto. Y, de hecho, la tecnología, además, le presta servicios al ser humano como para poder lidiar, digamos, con todas estas cuestiones de la naturaleza. Pero, digamos, ya es otro tema cuando el propio ser humano es el que provoca estas tragedias, ¿no? Con cientos de miles de muertos. Hoy, en el pasado, estaba en el centro de la opinión pública mundial siria. Hoy lo está Ucrania, por ejemplo, ¿no? Donde también es un lugar más de la disputa por el poder mundial. Lo fue Siria, lo ves todavía Siria, y lo está haciendo Ucrania. Me llamó la atención, ayer repasábamos. Ucrania ofreció colaborar a los pueblos de Turquía y de Siria. Ucrania tiene que colaborar consigo misma y con la paz. Y creo que tiene que haber un compromiso para alcanzar la paz. Eso es lo que tiene que hacer Ucrania. Después, los incidentes, no sé si estuviste de vacaciones y viste los globos. No sé si miraste para arriba, globos chinos por todos lados. Sí, me llamó la atención, los estadounidenses estaban, che, ¿y ese globito? ¿Qué pasó con eso? Bueno, China dijo que es un globo de investigación científica. Que, bueno, los vientos los llevaron por lugares que no debían. ¡Qué casualidad! Estados Unidos y América Latina también, pudieron haber sido para espionaje. Sí, puede ser. De todas maneras, no es un medio que se utilice generalmente para tener información. Hay otros medios. O sea, con toda la tecnología que hay. En el 2023 tenemos otros medios mucho más sofisticados, como pueden ser los satélites, la manipulación de las redes sociales, los celulares, los programas, las aplicaciones. Bueno, hay un montón de cuestiones tecnológicas que son aplicadas al espionaje. Y no un globo que es algo lento, digamos, que no tiene gran capacidad de almacenamiento. Que uno lo divisa, digamos. Claro, sí, que lo ve venir y tarda un montón de tiempo en pasar, digamos. Es decir, es una situación prácticamente, la crisis de los globos es una situación ridícula. Un capítulo más de esta disputa por el poder mundial, donde Estados Unidos aprovechó que pasó de un globo chino por arriba de su territorio para, bueno, hacer un poco también de propaganda anti-China, digamos. Hablando de propaganda anti-China, en todo caso lo charlamos el viernes, profe, se habla de que Estados Unidos quiere abolir a TikTok. TikTok es una red social china, ¿no? Claro. Para que no se utilice con demasiada frecuencia. Claro, exactamente. Sí, en Europa y en Estados Unidos. Podemos hablar de eso y también toda la prohibición en Europa. Hablaron altos dirigentes de la Unión Europea sobre la prohibición de cualquier tipo de medio ruso, de difusión. Me parece que, a ver, estamos ante una situación de, digamos, de... Eso es fascismo, es cancelar. Claro, de cancelar otras opiniones sobre cómo se puede ver el mundo, las famosas cosmovisiones del mundo, ¿no? Entonces, prohibirle a la gente que escuche otra campana, me parece que está dista de ser democrático y demás. Que dejen de usar TikTok solamente porque es de China, digamos, también. Uno puede decir, no estoy de acuerdo con TikTok porque no le gusta ese estilo de red social, puede ser, que no le guste, pero de ahí a cancelarla, de prohibirla por su origen. O sea, me parece que, bueno, son cuestiones a pensarlas, a repensarlas y a debatirlas. Bueno, no me quiero ir de tema, profe. ¿Qué dice por aquí el 074, Laurita? Mensajes muchos que llegan siempre cuando desarrollamos la columna del profe. Dice, saludos a todos ahí, muy bueno el programa. Profe, algún día hable de las flotas chinas que depredan nuestros mares. Sí, sí. Vamos a hablar de eso, profe. Lo hemos hablado en el caso cuando hablamos de la cuestión de la defensa argentina y de cómo no estamos preparados para el control de nuestros recursos, ¿no? Ahí lo hemos tocado ese tema. De todas maneras, vamos a volver sobre esa cuestión. ¿Qué recursos tiene la Argentina? ¿Y qué recursos o qué herramientas tiene para el control también? ¿O qué no tiene, digamos, en definitiva? Bueno, uno más, Laurita, el 606. El 606 dice, los globos aerostáticos no se pueden dirigir. Van donde los lleva el viento. Lo vi en un documental, dice, por acá. Bueno, va a decir, producto de espionaje es muy Quijote, ¿no? Sí, no voy a hablar demasiado del tema porque no soy un especialista en globos. Sí, sí, sí. Es que lo único es que en el cumpleaños de Olchese no sé si va a haber globos. Bueno, vamos a ver. Bueno, en principio, tenga cuidado que no se le escape de un globo y no vaya para Estados Unidos el globo. Lo único que le pido a Olchese. Porque si no, van ahí. A mí no me llegó el café, imagínense. Claro. Bueno, profe, tiene dos minutos para cerrarlo como le parezca. No sé si hay más información. No, sí, por supuesto que hay más información. Las reformas previsionales en Francia, donde hay una gran oposición, hubo protestas masivas y hubo también huelgas importantes. Ustedes saben que los sindicatos en Francia son muy fuertes. Sí. Y sigue esa lucha por la cuestión previsional. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasa generalmente cuando quieren hacer algún ajuste económico en algún lugar, lo paga, el hilo se corta por lo más delgado. En este caso, la reforma previsional que dice, bueno, de manual, que en vez de jubilarte a determinada edad, vas a estar más tiempo en el mercado laboral. Entonces, te van a pagar la jubilación más adelante, te vas a poder jubilar más adelante, varios años más. Obviamente que los trabajadores y los sindicatos franceses están absolutamente en contra de esta situación, que lleva adelante por el presidente de Francia, así que hay una disputa ahí bastante importante, en donde no está demasiado en los medios de comunicación esta situación. Pero también, ¿y por qué me parece importante esto? Porque es algo que también tenemos que debatir en nuestro país para ver qué tipo de país queremos, ¿no? Y qué tipo de economía queremos, porque estamos en un año electoral. Sí. En donde ese debate, ojalá se pudiera debatir, y no solamente sean chicanas políticas entre uno y otro sector, sino las ideas, ¿no? ¿Cuáles son las ideas de cada uno? Esta es una de las ideas en Francia, que generalmente la lleva adelante el liberalismo o el neoliberalismo, respecto de esto, ¿no? De la suba de la edad jubilatoria. Es una disputa importante en Francia, que tenemos que estar atentos y ver, y si hay que abrir el debate, también abrir el debate aquí en Argentina. Estarán las voces a favor y estarán las voces en contra. Me parece un tema muy, muy auspicioso. Profe, por último, lo voy a sacar de la columna internacional y no voy a hacer nombres propios. ¿A usted le parece que está bien que una funcionaria o funcionario que trabaje, digamos, cobrando su salario a través de los impuestos de todos nosotros, diga concretamente cuánto gana? ¿O qué ensace una respuesta? A mí me parece que la democracia argentina necesita transparencia y la transparencia pasa también por ese tipo de cuestiones en donde no hay que tener vergüenza si uno percibe una remuneración de decir cuánto es, cuando es público. Es decir, nadie está preguntando al sector privado, esto es el sector público, donde tiene que haber transparencia. Yo siempre digo que no solamente el poder político tiene que ser más transparente y contarle a la gente cómo trabaja, qué trabaja, qué hace, cuál es su función y cuánto cobra por eso, sino también la justicia. Porque es clave, porque siempre el ojo está puesto sobre los políticos. Pero a veces hay un sector donde hay muchas sombras, que es el poder judicial. Entonces, todos los poderes del Estado, porque el Estado es uno, dividido en cuanto en tres, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, si vamos a hablar de transparencia del Estado, hablemos de transparencia de los tres poderes del Estado, que den explicaciones a la gente, cuál es su función, cuánto gana, me parece excelente esa cuestión. Hay que vivir de cara al pueblo y sin tener ningún tipo de priorito, ningún tipo de problema. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Si uno hace bien su trabajo y si la... Yo siempre digo, la remuneración tiene que ser importante, porque es un trabajo muy importante, porque es una vocación de servicio. Ahora, ¿se cumple o no se cumple? Ahí está tan debate. ¿Estás trabajando por ese dinero que estás cobrando? Digamos, tenía que ser así, ¿no? Vos tenés que trabajar por la cantidad de dinero que estás recibiendo. Sí, sí, claro. Profe 2023, dice por acá. Ojo, ojo. ¿Se anuncia o no se anuncia? ¿Me ofrecieron, profe, o no? Sí, me ofrecieron. No, tengo muchos amigos en la política. Ah, ok. Siempre me llaman para tomar un café, para charlar, tomar un liso. Ok. Y bueno, lo que se... No, pero los cafés pasan cosas. ¿Profe asesor, entonces? Lo que se saca en limpio de todo eso, lo que se saca en limpio son los lisos. Si usted es asesor de alguien, yo le voy a preguntar cuánto gana, pero sí lo es. Yo no lo soy. Por eso, ahora no lo es. Sí lo he sido, pero no lo soy. Ok, ok. Así que no tengo ningún problema y nunca tengo ningún problema. Usted sabe, la gente tiene todo mi currículum a disposición. Gracias, profe. Bueno, Marcelín. Como la... Gracias por ver el video.